Nuestras almas siempre se esconde un secreto, una ambición, un deseo. TVCine presenta al primer actor, Carlos Muñoz. Y la actuación estelar de Armando Gutiérrez. En Almas de Piedra. Con Lucero Cortés. Gustavo Angarita. Y la nueva figura, Ana María Orozco. Actuación especial, Cristina Lillé, Víctor Hugo Cabrera, Mónica Silva. Almas de Piedra. Original de Vicente Seso. Con la dirección de Ernesto Franco. En Almas de Piedra. No, Laura. Si no te hubieras demorado tanto frente al espejo, ya estaríamos allá. Pero, por Dios, ¿qué pretendías? ¿Que apareciera en la fiesta como una bruja? Pues no, señor. Me demoré arreglándome porque pensé que lo que estaba en juego para ti esta noche valía la pena que yo llegara hermosa, ¿no te parece? Sí, pero con tu demora le dimos tiempo a José Luis de llegar primero. En este momento ya debe estar ganando puntos a su favor. Parece que no conocieras a Rina. Ella se demora mucho más que yo arreglándose. Además, ¿por qué tanto espabiento? Mira, todos los años es la misma historia. Doña Leonora hace su gran fiesta de cumpleaños. Y todos los vasallos de Don Hipólito Villalba tienen que ir a rendirle pleitesía. Mira, escúchame, Laura, escúchame. Que no se te ocurra repetir una cosa así. Con una sátira como esas puedes acabar con mi carrera. Sobre todo hoy que corrió un chisme gordo en la oficina. Se dice que Doña Leonora piensa traspasarle todas sus acciones a Junior. ¿Mi qué? ¿Junior es su único hijo? Sí, pero ella no puede hacerme eso. Yo le he servido bien toda la vida. Y si conoce hasta el más último detalle del consorcio Villalba es por mí. Por eso me garantizo que parte de esas acciones iban a ser mías. ¿Me entiendes? Mías. Para que tuviera un puesto en la junta directiva por el resto de mis días. Rubén, ¿y qué piensas hacer ahora? No entiendo por qué tienes que traer tu carro pudiéndote venir en el mío. Sabes muy bien que me gusta andar en mi carro. Oye, oye, espera. ¿Y ahora qué pasa? Quiero recordarte algo. Ten cuidado con el licor. No quiero ni rumores ni comentarios en esta fiesta. Como yo no tengo ninguna deuda con el doctor Hipólito Villalba, no tengo que cuidarme de nada ni de nadie. Pues yo sí. A él le debo mucho de lo que soy y no tengo por qué olvidarlo. Ni dejas que ninguno lo olvidemos de tanto repetirlo, querido. Hablando de otra cosa. Estas fiestas que organiza Leonora son un puro teatro. Donde la vieja se cree más importante que la reina de Inglaterra. ¿Qué tal? Ni siquiera las hacen en su casa donde viven. Sino que se toman tres o cuatro días para trasladarse a la gran hacienda Villa Alba. Porque está en la casa de la familia. Donde han pasado la mayor parte de sus vidas. Pero un cumpleaños. Ay, que lo vería. Por eso te traje, mi amor. Eh, perdón. Llegó el doctor José Luis. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, ya. Discúlpenme. Sí, que va. Perdón. Don Hipólito, ¿cómo está? Bien, llegaste, José Luis. Me parece que puntuales. Sí, sí, menos mal, porque estoy muy aburrido. No logro acostumbrarme. Siempre lo mismo. Todos los años la misma cosa. Esta cantidad de gente me marea. Además, yo creo que estoy perdiendo la memoria. Porque a la mayoría de las personas que están en este salón no les recuerdo ni el nombre. Buenas noches, doctor. ¿Cómo no la había saludado? Ay, disculpe. Sí, sí, claro. No, no, no. Es que vi a José Luis y me olvidé de saludarla. Buenas noches. No se preocupe. Ya estoy acostumbrada. ¿Y la señora? Ah, ja, ja. Leonora ya sabe cómo es Leonora. Ella no baja hasta que el salón esté totalmente lleno. Y claro, después de que haya llegado Junior. ¿Y es que no ha llegado? No, no, no. Aún no. No, como todos los años. Por ahí me encontré el Gaviria a la entrada. Con permiso. Ramón, no he terminado el huisto. El hielo ya se derritió, señor. El hielo, el hielo, el hielo ya. Este Ramón es la forma más discreta, la más diplomática que tiene para que yo no tome tanto licor. Cuatro, cinco, vamos, baja ritmo. Muy bien, un minuto de descanso. Nos vemos ahorita. Tengo que aprovechar muy bien esta clase. Va a ser la última. ¿Cómo no piensas volver? No sé. No me parece que esté bien para una mujer casada seguir tomando clases. Ay, ¿eso qué tiene de malo? Mira, Teresa, es que sinceramente con todos los gastos que he tenido con lo de la casa para vivir con Roberto y lo que he comprado para amoblarla, voy a tener que comenzar a economizar. ¿Cómo? Es que Roberto no te ayuda con nada. No, 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 claro que sí me ayuda. Lo que pasa es que, pobrecito, no ha podido conseguir trabajo. Mira, ya trabajó de vendedor, de taxista, pero no, no le ha ido bien. Porque, pobre Roberto, es tan buena gente. Parece que las buenas personas no les va muy bien en la vida, ¿no? ¡Bájese de mi chetera! ¡Rápido! ¡No me mire! ¡Que no me mire! ¡Rápido! Sí, pero ¿cómo? Junior tiene un puesto en la junta directiva Y jamás lo he visto en una reunión Y por otra parte Nunca he escuchado la opinión de él acerca de nada De acuerdo Pero a mí lo que me preocupa Es el futuro del consorcio Sí, 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 a mí también me preocupa Pero seamos realistas El futuro es uno solo Y Junior es el único heredero de Hipólito Villalba y de Eleonora Entonces, no tenemos nada más que pensar Yo lo siento mucho Pero es que me aburre tanto iros a hablar de negocios Mejor no voy a averiguar los últimos chismes A propósito, ¿dónde está Rina? Creo que está por allá adentro Con Valeria, averiguando chismes Oye, ¿Valeria vino sola? Voy a averiguar qué razón tuvo esta vez Para llegar antes de Junior Su maridito Bueno, qué tonto es lo que miras Eso es lógico, querida Eso es lógico de Eleonora A propósito Se va a enojar contigo ¿Por qué? ¿Cómo no llegaste con tu marido? ¿Sabes qué pregón a los cuatro vientos? ¿Que tú y Junior son la pareja perfecta? ¿Junior y yo la pareja perfecta? Ay, Rina ¿Sabes qué? Junior y yo Somos pareja únicamente el día de esta fiesta Pero eso Querida lo sabe muy poca gente Y aquí hay demasiada Pero ni que viviéramos en Nueva York Por favor, Rina Estamos en Bogotá Donde los chines se saben tarde o temprano La única que sigue pensando Que Junior y yo Tenemos relaciones matrimoniales Que es la suegra Bueno Llegamos Ya lo sé, Tony Bueno, Junior Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para mí es inevitable Dejar de estar en esta reunión Para mi madre Su fiesta de cumpleaños Es más importante que cualquier otra Hasta las fiestas de Navidad Voy a tener que afrontar todo esto Bueno Qué berraquera, ¿no? Entonces ¿En cuánto tiempo vengo a buscarte? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco horas? No, no es para tanto, Tony Yo creo que en hora y media es suficiente No creo que soporte más Y por favor no te pongas así Ya te lo dije Es inevitable para mí el estar acá ¿Ok? Me encantan las fiestas Pero esta Que me la envuelvan Desagradecidas y no Si lograste atrapar a José Luis Fue gracias a las maniobras de mi suegra Hoy ya se te olvidó, Rina ¿No serían las mismas Que empleaste para casarte con Jimmy? A lo mejor Sí, a lo mejor Lo único que Entre tu pareja y la mía Hay una pequeña diferencia Que mientras tú te acuestas todos los días Con un hombre de verdad Yo me acuesto con un muñeco, querida Pero un muñeco forrado en oro Y tantísimo dinero Vale la pena un pequeño sacrificio ¿No crees? Pues sí Eso no tiene discusión No tiene discusión Lo único que en estos días Estaba pensando tanto en mi futuro ¿Sabes por qué? Sé perfectamente que el día que muera mi suegra El día del entierro Junior me va a pedir el divorcio Y si quiero garantías Me va a tocar jugar muy bien las cartas Con esa vieja Estamos presentando La nueva pasión nacional Almas de Piedra Estamos presentando La nueva pasión nacional Almas de Piedra Nos vamos a ir Y muy bien Eso es todo Un aplauso ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué demolida! Ay no Tal vez como era mi última clase La disfruté más que nunca Además el tiempo se me fue volando Ay que volando No seas exagerada No Lo del tiempo lo digo Porque ahorita viene Roberto a recogerme Y nos vamos para la casita que alquilé Ay gracias a ti Tere Ay lo único que hice fue decirte Que estaba desocupada Ay además quedamos de vecinas Ay qué rico ¿Por qué no nos damos una ducha Porque estoy empapadísima su nombre? Ay qué rico Este banjo ya me hacía falta A mí también Además tengo que apreciarlo muy bien Porque todavía no me han puesto calentador Además tan carísimo Claudia perdona que me meta en tu vida Pero no me parece justo Que tú estás corriendo con todos Ya tú de esa caja Pues yo le he pensado mucho Tereza Ay pero es que Roberto me hace muy feliz Además yo sé que su suerte va a cambiar Y muy pronto nos vamos a casar Ay nunca tanto voy a ir con él Ah por fin llegaste Tuve problemas pero eso es mi retraso Sí 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 claro ya entiendo Ven Doctor buenas noches ¿Cómo está? ¿Y mamá? Sabes perfectamente que Leonora No baja hasta que le avisen Que tú ya llegaste Pensé que por lo menos Eso ya había cambiado Ah a cambiar No baja hasta que le avisen 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 Gracias.